El comandante de policía Cesar y el secretario de gobierno municipal dieron un balance sobre lo que fue el festival de la leyenda vallenata en materia de seguridad y reactivación económica. También se refirieron a casos puntuales donde hubo aglomeración en un centro comercial y en la carrera novena de Valledupar. Bueno, el balance en términos de orden público para la ciudad es favorable, es satisfactorio. Bueno, primero que todo debemos agradecer la voluntad de la Policía Nacional dispuso de un apoyo importante de policiales que vinieron de otras seccionales a nuestro municipio con el objeto de garantizar el orden público. No tenemos circunstancias que lamentar, hay que resaltar algo importante y es que cumplimos 10 días sin homicidios en nuestro municipio. Y se realizaron acciones operacionales naturales que obviamente pudieron ser controladas precisamente por la efectividad de nuestra fuerza pública, de nuestra Policía Nacional. En este caso, por consiguiente, la generalidad del orden público en la realización de este pilotaje, la versión 54 del Festival Vallenato, fue muy positiva para los turistas, para los propios, para la ciudad en general. Yo tengo que ser honesto con lo siguiente, lo primero es que la generalidad, el comportamiento tanto de propios como visitantes fue adecuado, fue idóneo. Pero también tenemos que resaltar que hubo algunas circunstancias que ameritaron la sanción policiva, que ameritaron la intervención institucional. Pero ello, afortunadamente, no fue óbice para dañar el buen comportamiento generalizado, tanto de aquellos que prestan servicios, como también de los ciudadanos del común, que disfrutaban de esta fiesta, que es una marca folclórica y cultural de los vallenatos. Se impusieron más de 303 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia de la seguridad ciudadana. Y es así que podemos dar un parte muy positivo de toda la actividad que se desarrolló en el marco del 54 Festival Vallenato. La gente se portó muy bien, hubo aproximadamente el ingreso de 60 mil vehículos, ya salieron aproximadamente 58 mil. Y está muy tranquilo aquí, llevamos 11 días con el día de hoy sin homicidios. Se recuperaron tres vehículos, tres motocicletas, se incautaron más de 100 armas blancas, se recuperaron unos celulares. En total, fue un aspecto muy positivo toda la situación que se vivió en torno al festival y al comportamiento ciudadano. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.